¡Ya estoy grabando! ¡Ah! ¡Ahí abajo! ¡No podía! ¡Ay! ¡Ahí abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los que vayan para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hajajajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Emmy! ¡Ayú! ¿Qué, papá, ya tenemos? Mira, el organizador. ¡Vamos, Alberto! ¿Qué, papá, ya tenemos? ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! Veamos. ah ah el noticiero ¡Gracias! 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 Vamos arriba Mira que vino Que bueno que es Adelántame la última comparsa Que no es tan caña a los últimos ¡A ver! 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 dale parante Luismi me lleváis medio kilómetro parado me quedo sin batería me quedo sin batería me quedo sin batería me quedo sin batería me quedo sin aire ¡Suscríbete al canal!